Tenemos al zorro, el cocinero más importante si lo es. Usa coche otro hombre que parecen más viejas. Usted parece a caballo. Correcto, correcto. Es que la sabe todo y sabe mamarla y ganarla. Igualito a caballo. Corre la olla para que no la hackear la que sale ahí. Yo está prende esta rueda. ¿Esto? Ya visteis. Ya visteis que te lo envía a San Puebao. No, pero está tomando el grito, no le iba a dar vinito. No, no le vino. Le vino que a nalga ahora. ¡Ja, ja, ja, ja! Ya está hablando desde el tiempo. ¿Vido? Es fácil. Pero no hay que ahogarlo. Ya. Paseo de convivencia de Siloé con la gente de Siloé Paseo de convivencia de Siloé en Villacarmero Un sacocho de hombres es muy berraco porque la discusión no está para encender el fogón Todos machos alfa, todos machos alfa Calderón que le doy la chaquira Y José que anda con el novio el zorro Y ahí para arriba hace una parrandada ¿Para randada de qué? ¡Para allá! Y la mulata toda revisible ¡Ay! 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 ¡Pues tomé! Le damos la pizza y le quedan El vino para Jose, ven El vino para Jose, champaña Un sancocho de los machos alfa de Siloé Mira, ahí está el zorro Lo más bonito de Siloé Siloé es iluminación de la luz para el mundo entero El sancocho de los hombres alfa de Siloé Si lo ve